Es que tú me provocas, cuando tú me tocas Tú me tiré a pisar de ti, yo quiero ser de ti Un trago en boca, bésame en la boca Que no te vas a arrepentir, la vida hay que vivir Quiero pasar esta noche Te voy a darte, hey yeah Y de nuevo enamorarte, hey yeah Mami yo sé que tú no te arrepientes y pides, mamá Yo sé lo que necesitas, mi niña bonita Para que ella tú no te sientas Cuando no te mueves así, cuando mueves la cabeza Cuando te acercas a mí, poquito a poquito me besas Y venga agáchate, agáchate, agáchate Y venga agáchate, agáchate, agáchate Y venga agáchate, agáchate, agáchate Te amo, te adoro, te añoro, te siento Yo pienso que eres mi tesoro Te quiero, te amo, te adoro, te añoro Te siento, yo pienso que eres mi tesoro I know it's straight to the point But I'd rather be straight up and straight forward Instead of playing with your heart and your mind Games are a waste of time Now we can do the nasty and do what it do And see what it does Either we gon' love what we do to each other Or just let it be what it was No harm, no foul, no commitment, no vow Es muy poca cosa, te regalo el alma, mi niña preciosa Eres tú mi reina Y por eso grito A los cuatro vientos Yo te necesito Si pudiera regalarte la luna Yo vagaría Y adornarla con el plenca We are the party shankers So welcome everybody Let's party tonight We'll sip until we're wasted They call us troublemakers But we just like to party And party tonight We are the party shankers Me pierde ya sola buscando el placer Sufro una ola de calor, de calor, de verano Tengo la cintura, rodilla, al piso, baja y pa' salir Y tú está como, como pa' Como pa', como pa' rumbear Pa' pasarla caliente Toda mi gente Nos favorece el sol, tu bronceada To the party, my world Wow, wow Do my body so close Throw the beat of love Come with me Would you be my seller, baby Can't you see We could turn the oceans in my heart I feel like I am in love Joderitos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Aunque te duele la nena de tu pena yo me alegro Te pintaron un paisaje buco y te salió de negro Te lo mereces y las relaciones tocan Sufira, ve, pida más Ahora quiere más Ahora pida más Ahora quiere más Ahora pida más Amor, decirte que tú me tienes loco Quizá fue tu sonrisa Quizá fueran tus ojos No sé cómo decirte que tú me vuelves loco Lo que me dijiste Y ya yo a ti te adoro Tonight Tonight we could be more than friends Well, tonight Tonight we should be more than friends We're in the corner of the crowded room Tonight we could be more than friends Hey, 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 hey And tonight we could be more than friends Tonight we could be more than friends 乃 Issым ¡Gracias!